qué tal qué tal mis amigos cómo andamos saludos para todos aquí ando plebe queriendo hacer algo de comer algo delicioso vamos a hacer un platillo cielo mar y tierra pero ahorita pues aquí ando todavía en la cocina ando preparando prevé previamente todo plebe para ahorita nomás ponernos a echar todo al disco ple lo vamos a hacer el disco ahora como ya saben no soy experto chef ni graduado ni estudiado ni nada solamente cocino lo que me gusta plebe y en esta ocasión se me antojó tenían camarones tenía pollo y tenía carne un cortecito y decirlo y que ya por cierto no tenía congelado y ahorita lo vamos a hacer pues aquí lo estoy queriendo invitar a que me acompañen tenía ganas de saludarlos de que supieran que aquí andamos que aquí andamos todavía con ganas de seguirles compartiendo videitos este año 2023 que acaba de llegar espero que todos se le hayan pasado bien en estas fechas y pues aquí vamos a empezar con este videíto plebe aunque andamos ir pelando los camarón citó un camarón citó medianos el pollo ya lo piqué pues esto no se lo estoy compartiendo porque pues ya saben la mayoría cómo se hace todo esto la neta la receta no es una receta especial nomás lo voy a echar ahí a mi gusto luego poner a los camarones luego poner ajo le voy a poner sal le voy a poner un poquito de paprika y lo vamos a hacer mantequilla así con con ajo y la carnita igual igual pura salecita y pimienta y el pollo tantito consomé los consomés que que llevan cada cosa vamos a sazonar por separado y el último lo vamos a revolver y puede guarnición ahí me voy a hacer unos unos brócolis con unas cebollitas cambray se me antojó fíjense yo soy fan del brócoli y pues dije yo vamos a comprar brócoli la neta batallé mucho para encontrarles porque hoy estamos a viernes 66 de enero acá en culiacán y pues el día de ayer fue un día algo difícil para todos los los sinaloenses fue un día pesadito un día de mucha incertidumbre mucho miedo de mucho de todo de todo muchas carencias batallamos fíjense estamos tan tan sensibles tan nada de preparados para una emergencia el día de ayer nos quedamos sin agua anduve batallando por el agua salí un poquito aquí cerca del área a buscar y todo cerrado por lo que ya saben ustedes que pasó el día de ayer 5 de enero una noticia que creo que fue internacional y el día de ahora que fui a comprar las cosas para preparar esto todo fíjense está saturado como que la gente hizo compras de pánico como que la gente compró cosas para estar preparados por si cualquier cosa porque se habían rumores de que pues iban a seguir los problemas ahí pues gracias a dios estado tranquilo esperemos que así se mantenga y por otros temas pues vamos a seguir aquí pelando los camaroncitos y ahorita les comparto ya que está en la cochera compré un disco pleito se los voy a enseñar un poquito para estar haciendo botanita porque yo soy bien botanero bien comelor y para no anda batallando porque me acuerdo todo el tiempo pidiendo prestado ya me presta el disco no gracias a dios ahorita se prestaron las cosas y salió la oportunidad de comprar un disquito compramos el disquito y compramos también este el tanquecito de gas y todo el equipo para poder hacer nuestra botanita aquí en nuestra casa así es que ahorita que estemos ahí en la cocherita lo voy a estar compartiendo como amor haciendo la comidita plebe y pues esperando que siempre todos y cada uno de ustedes tengan sus sagrados alimentos en su hogar plebe y que estén bien todos ánimo y diosito nos bendiga aquí vamos a seguir preparando haciendo los preparativos de todas las cositas para ahorita darle para adelante ánimo saludos pues aquí tenemos previamente ya picadito la que viene siendo la proteína irían los profesionales aquí tenemos el pollito pura pechuga está aquí todos los camarones y aquí está la carne de esto le eché poquitas porciones porque carne la mente la mañana me comieron tacos plebe y se me antojaban tengo días con antojo de camarones así como la mantequilla con mojo de ajo así es que decide echarle más camarón que de las otras proteínas acá también tenemos ya el brócoli previamente picadito lo desinfecté y todo el show ya bien lavadito y aquí tenemos unas cebollitas cambray nomás para el antojo la neta no a lo mejor no no combinan mucho con la comida pero aquí es cuestión de gustos así que nosotros nos vamos a chingar esta guarnición se me parece mucho brócoli pero la neta ya que está en la lumbre se hace bien poquito y pues vamos al disquito a echarlo a andar a echarlo a andar que ya es tardecito y ya traemos este disquito plebe la neta lo compré para estar haciendo una quiebra comidita aquí con ustedes para estarles compartiendo lo compré para las fechas navideñas también porque en navidad me aventé una discadita aquí bien sabrosa con la familia aquí nos la pasamos en la cochera también compré este cilindro esta miñita para tener todo el kit y no batallar plebe ahorita lo vamos a echar a andar si los quiere vamos a ir preparando todas las cosas vamos a pegarle una secadita buena al disco plebe para no tener que esperarnos a que se le seque el agua con la lumbre luego empieza a aventar mucho humo y vamos a andar ahogando aquí donde estamos encerrados vamos a prender un poquito fuerte para que vaya agarrando fuerza aquí tengo ya las cosas preparadas aquí en la mesita está primero plebe voy a echar la verdura lo que viene siendo la verdurita primero vamos a echar el brócoli y las cebollitas y ahí la vamos a poner por un ladito pues aquí tenemos prendida la lumbre plebe vamos a echarle para adentro tanta mantequilla echarle tanta mantequilla esta mantequilla y le vamos a echar tantito aceitito aceite le vamos a echar de cualquiera ahí a ver si nos aguanta la lumbre lo tenemos bajita plebe porque el aceite la mantequilla ahorita le calé con el aceite de aguacate y la neta se quema en caliente quita el brócoli y nomás lo voy a echar también esta sal para para que agarre saborcito está bien y va para adentro plebe el brócoli como le digo parece mucho pero la neta no es no es mucha la cantidad porque porque se disminuye ahorita ya que empieza a agarrar el cocimiento empieza a bajar más chingas ahí me disculparan plebe si si les doy la espalda ratito pero es que apenas nos andamos acomodando por aquí en la en la cochera no les había compartido un video desde aquí y apenas andamos agarrando como que la tomita bien de que lado se acomoda mejor pero hay para que esperen más videitos plebe vamos a darle para adentro la cebollita también para adentro la cebollita se van a ir cociendo y poco a poco no hay prisa le tenemos la lumbre medio bajona plebe porque la neta esta madre bien es un humadejón de volada y como estamos aquí encerrados ahí la vamos a tener con la lumbrecita bajona voy a sazonar la carnita plebe voy a sazonar primero el pollo el pollo nomás lo vamos a poner pura salecita y tantita pimienta molida plebe no es recién molida como el de la capital pero así agarra sabor que ya quedó ahí la vamos a tener parte la carnita plebe también igual pimientita y esta le voy a echar un poquito de sal con ajo para que vean que estamos improvisando no es nada no es nada ensayado ni preparado y pues el camaroncito plebe a los camaroncitos le vamos a echar más cositas es la misma le vamos a echar sal con ajo vean nada más vamos a revolver vamos a poner tantita pimientita y a este le vamos a poner este condimento que compre hace días es paprika pimienta español vamos a ver que tal sabe no la verdad no lo he probado vamos a echar poquito las cantidades plebe ahí son al gusto de cada quien la neta ahí como les digo yo no soy chef ni nada pero yo lo preparo a como a mi me gusta ahí lo preparo al gusto de cada quien a como a ustedes les parezca mejor aquí tengo un poco junto todas las cosas pero no pasa nada el rollo es pasarla bien y disfrutarla y compartirla a los plebe ahí están ya las cosas bien condimentadas hace un pedacito de pollo que me vino para acá para los camarones y ahorita vamos a echarla para la lumbre y así va pintando la cosa por acá plebe vean nomás que chulada está agarrando colorcito ya el brócoli y la cebollita el doradito aquí le vamos a poner el brócoli y pone una orillita plebe para echarla lo que viene siendo la carnita plebe y el pollito y los camarones vamos a darle entonces con lo que viene siendo la carnita mis amigos ya nada más ahí está lo que viene siendo ahí se ve un poco oscuro pero aquí está el pollo el camaroncito y la carne a darle que es mole de hoy vamos a echarle otro chorrito otro chorrito de aceitito y vamos a echarle tantita mantequilla y vamos a echarle a la carnita plebe primero la carnita y el pollito ahí no más ahí me disculpan si se ve un poco oscuro plebe porque no tenemos muy buena iluminación aquí ya es de noche esto ya va a ser cena para nosotros plebe ya va a ser cenita así es que por eso se ve un poco oscuro pero el rollo es compartirle con todo el corazón lo que andamos haciendo plebe ya tenía rato que no lo subía desde creo que desde navidad no le compartía ningún video pero pues así andamos ahorita aprovechando que estamos en casa todavía un poco resguardados aquí cuidándonos y aprovechando para para enviarles unos saludos para toda la gente que nos apoya mis amigos ahí se está cociendo el pollito plebe se ve medio feyón el cuadro plebe porque ya ven que los discos se les hace una rueda aquí es de lo mismo de que aquí tiene la flama pues pero pues puro sabor aquí les revolví las cebollitas porque pues ya les faltaba el brócoli y yo lo puse ahí por la varillita pero la carnita iba quedando plebe pura calidad y pues se van para adentro los camaroncitos plebe ya lo último que nos queda por freír el camaroncito la neta como me gustan los camarones plebe lástima que en exceso hacen daño dicen que traen muchas calorías mucho colesterol pero que sabrosos son los canijos el camarón de bolada se pone plebe no ocupa mucho me preparé con un kilito de tortillas plebe porque ah huevo que vamos a hacer taquitos vamos a hacer unos taquitos vamos a poner a calentar unas tortillas por lo pronto para que se vayan calentando aquí las vamos a poner por la orillita aunque no nos queden tan doraditas que queden nomás como recalentaditas vamos a poner varias aunque no nos las comamos todas y pues aquí tenemos las tortillitas ya plebe calentándose ya los camaroncitos los revolví con el brócoli ahorita los voy a separar no va para que se pegaron a recalentar el brócoli y la cebollita ya tenemos las tiritas de carne y de pollo plebe ya se hicieron agarraron colorcito los camarones ya se hicieron ganchudos y pues van para afuera ya está listo todo esto plebe el arroz ya se coció no hombre plebe vean nomás el comidón que me voy a aventar se ve que el camaroncito es el estelar el pollito la carnita la cebollita y el brócoli también plebe ya saben que me gusta un chingo ahí se ve se nota y pues vamos a disfrutar que se me está haciendo agua la boca plebe la neta pues vamos a echarnos un taquito plebe para disfrutar a probar esta comidita que nos acabamos de aventar obviamente la tortilla tiene que llevar la original y copia le vamos a echar un revoltijo de todo vamos a echarle pollito y a fuerza que le vamos a echar unos camaroncitos plebe mismo que no le echemos ahorita lo vamos a comer todo revuelto y ahorita por separado claro que si como no el valor me sobra puro saborcito mis amigos y pues obviamente le tenemos que echar un toquecito de limoncito y por que no muy usual por acá por Sinaloa la mentada guacamaya no tenemos salsa preparable pues ahí se la debo para la otra fue algo improvisado pero vamos a disfrutar puro sabor plebe no se ocupa hacer chef para vendarse estas comiditas pura lógica ya todos te venden los condimentos y todo nomas es cuestión de tener poquito sazón y animarte perderle la flojera y perderle el miedito a la lumbre porque la comida es muy buena mis amigos así que provechito espero en Dios que todos tengan la manera de estar disfrutando sus sagrados alimentos plebe la verdad se los deseo mmm 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 delicioso estaba depreciando la cebollita cambray pero no son no son mal acompañamiento fíjense saben bueno pues nomas les quería compartir esto plebe saludarlos y desearles que estén bien todos muchas gracias a todos los que nos brindan su apoyo igual que siempre como les recuerdo no olviden seguirme en mis redes sociales instagram tiktok este facebook también ahí me pueden encontrar en facebook este y pues aquí les dejo todas las las páginas los nombres de cada una de mis páginas para que me sigan y aquí en youtube si eres nuevo y no te has suscrito te invito a que te suscribas para que vean lo que andamos compartiendo de vez en cuando aunque otro videito entretenedor saludos mis amigos ánimo y Dios me los bendiga a todos provechito mmm no no no